Turistas nacionales señalaron sentir gran satisfacción al llegar a la ciudad de Oaxaca y encontrar un lugar pacífico, muy distinto al que observaban en televisión y periódicos nacionales. Yo tenía temor de que no pudiera disfrutar de estas fiestas, pero los veo tranquilos. Claro que para poder llegar aquí tuve que tomar avión porque sé que hay bloqueos en las carreteras. Por su parte, los turistas locales dijeron que pese a vivir el conflicto magisterial diariamente, Oaxaca es un lugar pacífico, por lo que acudieron a las fiestas de la Quelaguetza para demostrar al mundo que el estado no es solo la sección 22 y que aquí se puede encontrar más que conflictos. La realidad es que ha sido una muy agradable sorpresa poder ver que la ciudad no está parada, que no hay nada, no hemos tenido ningún incidente, todo funciona, todo está perfecto. Es muy lamentable todo lo que pasa por televisión fuera de Oaxaca, porque la imagen es muy mala, pero lo que aquí pasa es que no pasa nada y todo el mundo está muy contento. Ahorita lo vemos muy bien. Normalmente Oaxaca siempre está en paz, señorita. Desafortunadamente tenemos otros problemas, pero tenemos mucha fe los oaxaqueños y las amigas por eso venimos, para que salga Oaxaca adelante. Algunos visitantes, provenientes de la capital del país, manifestaron que tuvieron que viajar por avión debido a que continúa la desconfianza de encontrarse con algún bloqueo y quedarse varados por varias horas en el lugar, por lo que pese al costo de los boletos, prefirieron llegar por aire a la Quelaguetza. Muy bien, nada de qué preocuparse por todos los bloqueos, ya no hay nada, todos estamos en calma y vamos a disfrutar de la Quelaguetza. Señalaron que quedaron sorprendidos al llegar a la ciudad y notar que pese a los conflictos que vive el Estado, este sigue siendo bello en cultura y tradiciones. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.